Juro, juro, juro por lo que sea que esto no es... No joda como están, yo soy César, no joda y bienvenidos a un nuevo video Nada, el video de hoy se trata... El primer... Primero quiero resaltar dos cosas Uno, son casi que la una en la mañana, entonces tengo que hacer silencio Y por esa razón puse el micrófono aquí, está aquí abajito Está puesto en un vaso Así que si me notan un poquito callado Es por eso pues, porque se supone que tengo que respetar Y la segunda cosa que quiero resaltar es que va a ser mi primer gameplay Vamos a jugar Geometry Dash Es un juego que yo he jugado desde que tengo, no sé bro Como 12 años, 11 años Sí, como más o menos del 2013, 2012 por ahí yo jugaba este juego Y hace un par de años estaba muy, 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 muy de moda Bueno, un par de años no, hace más o menos 5 años, 4 años Estaba muy de moda más o menos en esa época Y yo siempre he sido muy bueno, yo siempre he sido muy bueno en este juego Entonces vamos a jugarlo, voy a jugarlo por primera vez Después de más de 3 años que no lo toco Y literal es cierto, más de 3 años sin jugar Geometry Dash Que es uno de mis juegos favoritos de toda la vida Ese y Clash of Clans también es uno de mis juegos favoritos O sea, otro día haré un juego de Clash of Clans jugando Clash of Clans Lo haré porque me encanta también Pero el día de hoy vamos a jugar Geometry Dash Bueno, vamos a empezar a jugar, puedo jugar con mi teléfono ¿Por qué con mi teléfono? Dirán, ¿por qué con el teléfono y no con la computadora? Bueno, por dos razones Uno, mi computadora no resiste descargar Geometry Dash Se traba y se va a ver un poco de virus Va a entrarle 34 virus, 38 dinosaurios, 542 elefantes y un vagabundo Entonces no puedo jugar con la computadora Y dos, yo siempre jugaba en teléfono y en iPad Entonces ya estoy un poquito más familiarizado Quiero decirle que soy muy bueno, de hecho soy muy, muy bueno Bueno, tampoco muy, muy bueno Pero era, era muy, muy bueno Claro, ya ahorita como no juego de hace más de 3 años No debo ser tan bueno Pero igual, bebé, lo que se aprende no se olvida Creo que sí dice la... Chava que no tengo batería Me estoy moviendo ahorita mismo Tras el cargador Nada, vamos a empezar a jugar Tuve que comprar Geometry Dash, ah, creo que fueron 3 dólares Me acuerdo que hace 4 o 5 años cuando yo jugaba esto Me parecían 3 dólares muchísimo Y lo descargué pirata con una vaina china Me quiero hacer un reto Voy a intentar un intento por cada mundito Y voy a ver hasta qué porcentaje llego Con solo un intento en todos los munditos Ok, vamos con el primero que vendría siendo Stereo Madness Tengo que jugar con la cancioncita, a juro Ok, vamos a empezar Acuérdense, un solo intento Para esto Porque creo que, o sea Lo más seguro no voy a perder Bueno, no sé Estoy un poquito cagado ¡No! ¡Qué idiota! ¡13%! ¡Marico, qué estúpido soy! Bueno, no importa, vamos a dejarlo así ¡Ay, qué idiota! Vamos con Back on Track Que es el segundo Y que no soy demasiado bueno Y ya perdí 13% Vamos con el segundo Es que estoy nervioso No sé por qué estoy tan nervioso Estoy muy nervioso Porque Pana hace muchísimo tiempo que no lo juego Y estoy nervioso porque también me estoy grabando Pues entonces No, no cuadra, no FIFA No, no, no Ok, yo más o menos Me recuerdo De este mundito Creo que es ¿Dónde están las monedas? Déjame ver Déjame ver ¡Ay, que estoy muy nervioso! No sé por qué Creo que por aquí hay una ¿Oye? No Sí ¿Aquí? Sí, claro que sí Marico, qué idiota soy No puede ser ¿Qué me pasó? No entendí Marico, qué idiota soy Soy muy estúpido Vamos otra vez Vamos con el tercero Yo de pana soy muy bueno No entiendo Estoy... Perdón, perdón 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 1% ¡Qué idiota, bro! Yo quiero una repetición de cuando yo digo que soy bueno Aquí Era, era muy muy bueno Pero igual, bebé Lo que se aprende no se olvida 1% en el nivel 3 No, marico, no me estás jodiendo Vamos con el nivel 4 Dry Out Ay, marico, no puede ser Es que estoy nervioso, se lo juro Ok Vamos que ahora Ahorita sí puedo No, no, sí, yo sí puedo Tengo que concentrarme Tengo que concentrarme Lo que pasa es que De pana, hace tiempo que no lo juego Y no va a ser que el tercer mundo 1% No sé qué me pasó Ok, aquí hay que dejarse ¿No coman? No, 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 no voy a tristar Había que dejarse de caer No me acuerdo No me acuerdo Mejor que no me... Yo más o menos Me acuerdo dónde están las... Uy, grosso Un grosso Yo más o menos me acuerdo dónde están las moneditas Pero no me quiero acreditar Porque soy muy idiota en esto Ahorita estoy muy idiota Ok No, la monedita ahí arriba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Ok, por aquí hay una monedita Sé que hay una monedita Creo que está para arriba Ah, no, no, sí, sí, viene aquí arriba Viene aquí arriba Uy, grosso La agarré, la agarré Ok Bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho Vamos increíblemente bien César, eres el mejor Este el puto mundo 4 Sí, te lo pasé Ok Pero por lo menos va a ser 4 No puede ser Y con la monedita La tercera monedita Vamos con el quinto Base after base Ok, ok Maribel, no puede ser Tenemos que Tengo que hacer algo bien Por lo menos No puede ser Yo todavía estoy picado Que perdí en el tercero Con un por ciento Sí, era que no me acordé No me acordé Cómo funcionaba La gosito Ese amarillito Que acabo de saltar Ah, mira Hay una monedita Una monedita Por aquí hay Creo que por aquí hay Una monedita Ok, creo que por aquí hay Una monedita ¿Dónde está? No, no está No está Sí, bro ¡Ay! Uff! Ok 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 Esto es por aquí Aquí No Marico Por aquí Ay, no está Aquí Marico Marico No estoy sin En serio César Ok, vamos con Ken Let Go Es uno de los que más Practique O sea Definitivamente Este sí lo voy a pasar Porque de pana De pana Este lo practiqué Muchísimo Me acuerdo Que este Antes En la versión gratis Este era el último nivel Era como que el más difícil Y yo decía Ah, coño Si paso el último Entonces soy el mejor Y por eso lo practiqué Tantas veces Marico No parece Juro 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 Por lo que sea Que esto no es actuado De pana Que idiota, bro Yo estoy seguro Que yo debo de grabar Yo stop Le doy stop A eso Me paso hasta Los mundos ¿Cuánto porcentaje dice? 19% Bro Jumper Vamos con Jumper Ok Vamos a eso Tranquilo Jumper Es fácil De hecho Es muy fácil Yo estoy súper claro Que voy a terminar De grabar De grabar Y voy a seguir Con la misma Ridicule Marico Qué estúpido Soy idiota Ok Vamos bien Ok Ahorita No voy a ganar La monedita Es la monedita Más difícil De pokémon Mira dónde está Mira dónde está ¿Cómo va a estar ahí? O sea Está ahí Aquí hay una Aquí hay una Que es súper fácil De hecho Sí Claro Es que es increíble Que yo jugaba mucho Esto Muchísimo No tiene ni idea De lo mucho Que yo jugaba Este juego Era mi día a día Ok Vamos muy bien Vamos muy bien Ok O está abajo Está abajo Idiota Vamos bien Me pica la pierna Me pica la pierna Me pica la pierna Ok Me la rastro en el otro pie Ok Estamos muy bien Se hace muy bien Qué bien Qué bien Ay Me cague Ahí quiero que toque mal Bien Ok Lo pasé Pasé jumper Con la segunda monedita Está bien Lo pasé Vamos con time machine Marico No puede ser No puede ser Que yo No puede ser Que yo Que yo esté haciendo esto Y Me haya raspado En los ojos Ok Time machine Es medio fácil Aquí Vamos Como es de noche No puedo darle muy duro Pero Si fuera de día Ay bro No puede ser Marico Por eso Abarra esa estúpida monedita César Este es un punto Que no puedes intentar Agarrar las monedas No te acuerdas Cómo agarrarlas Fucking 12% Marico No puede ser Cycles Vamos con Cycles Vamos con Cycles Vamos a intentar Este mundito Yo no lo creo Que este es el 7 Y todo por esa cosita Que agarré No yo estoy super claro Estoy super claro Que yo le doy stop Al video este Miércoles Y mira Me pasó hasta Dios No hombre Marico No puede ser Joda Bro 28% No De pana yo no soy así ¿Dónde se pausa? Ok Vamos con el mundo 10 Vamos con el mundo 10 Que es X Step Step Venga vamos a Yo si puedo O sea esa tu es muy buena De hecho tu naciste Para jugar XMDash Tu todavía has sido bueno Así que Tu relajado con ese perro Que ahorita pasas Ok 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 Es esto Ok Relajado ¿Qué es esto? ¿Vino? ¿Está relajado sin ver? Super chill Super chill Yo estoy super chill Aquí hay una moneda La voy a agarrar Porque yo soy un crack Marico No agarres fucking moneda No agarres monedas En serio No las agarres 52% Manica Qué estúpido Clutterfunk Vamos con Clutterfunk Vamos vamos Yo tengo que No puede ser No puede ser Que yo esté en este Ridiculez de miércoles Pero no puede ser Ya me estoy cansando En serio Ya Vamos a dejarlo Hasta el nivel de De no sé De yo me tiraba Este si no lo voy a pasar Ni verga O sea este es super mega difícil Clutterfunk Siempre fue difícil Y yo no me acuerdo No tengo ni idea De lo que viene Adelante Bueno Si sé Que ahorita viene una monedita De esta ahí arriba No me acuerdo muy bien Si te voy a perder Me pica la ceja Marico Nunca 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 en mi vida Me pica la ceja Nunca Y me vas a venir a picar Ahorita Ahorita estoy haciendo esta mierda Me vas a venir a picar Puta ceja de mierda No hay una puta ¿Dónde coño me la quito Con esta mierda? Y llegaste Ceja de mierda No, 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 no No, no, no No, no, no Termine de jugar No me pica nada Pero hago así Le doy a esto Y pum Me pica hasta el Ah, theory of everything Ok, vamos con Theory of everything Of everything Es que ese nivel No sé 500 mil Me vale verga Porque Estoy estresado Estoy estresado Porque Porque sí Porque Porque Marico Marico No puedo decirlo Vamos con otro nivel De Marico Estupioso Electro man Adventure Vamos con este Este de aquí Es fácil De hecho Es muy fácil Es más fácil Que Clutter Funk Así que Aquí puedo llegar Facilito Unos 70% 70% Y puedo agarrar Esta manera Porque está Super Super Facil Esa monedita Ok Chill Yo estoy aquí Chill Este si está Más fácil Me acuerdo La canción Y todo O sea Yo Me pica La puta Rodilla No puede ser Insigne Me pica La Ok Ya me la Raje Uy Pensé Que era Una Navecita No No sé Que No Salve De Suerte Ay Marico Ok Relajo Que ese Perro Ok Muy Bien César Que relajado Que ese Perro Vas Arriba Abajo Ok 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 Vamos Muy Bien Ok No No Muy Bien Vamos Muy Bien Obviamente No iba A agarrar La monedita No puedo Ver El No 26% Picatón Marico Ya Vamos a Darlo Hasta Electrodynamics Este es el último Que vamos a jugar Yo era muy bueno En este Ok En este Si le voy a echar Mucha bola Vamos a darle Vamos a darle No puede ser que lo deje en 96% Ok Vamos a darle El de Twitter Si Aquí está bien Ok Muy bien No Es si No había Cuidado No me acordaba No me acordaba No vamos a darle Este va a ser el único Mundo que le voy a dar dos veces Déjenme por favor Déjenme dar dos veces Ok Dos veces Second time Vamos a darle Vamos César Que tú te acuerdas Eres muy bueno en esto Tú eres muy bueno en esto Yo soy De para Soy bueno Yo no sé qué le pasa Se lo juro Sé que ahorita Ustedes están pensando Que no lo soy Pero sí Sí lo soy Ok Bien Muy bien Excelente Resinética Eso es Ok Ok Claro que sí Puedo agarrar hasta la monedita Puta madre No voy a agarrar La puta monedita De mierda No Yo Ya Esta es la tercera Una tercera Porque yo sé que Yo puedo dar más de 39% En esto Yo estoy súper claro O sea Yo de pana Aquí y aquí Al frente de usted Sin agarrar las moneditas Puedo agarrar Fácil 60% Ya Esta es la última vez Ya 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 Se terminó esta mierda Bueno así Ya terminó esto No puede ser 39% 96% 8% 40% 52% Bueno Ya Ya no voy a decir los números Porque me voy a poner triste Definitivamente No sé qué pasó Yo de verdad Soy muy bueno Se lo juro Pero bueno Ya hasta aquí terminó el video Espero que les haya gustado Si nunca has jugado Yo me interesa Te invito a que lo jueguen Porque es muy bueno No me están pagando por esta publicidad Quiero que sepan Y nada Muchísimas gracias por estar aquí Viendo este video Puedes darle like Comentar Y suscribirte a mi canal A este belleza Y hermoso canal Y también me puedes seguir En mi Instagram Que va a aparecer aquí También me puedes seguir En Twitch Que estoy todos los días Haciendo stream Es una cosa increíble Y también me puedes seguir En TikTok Como César Nojada También me puedes seguir En Facebook Como César Nojada En... Bro Me puedes seguir en cualquier parte Literal en todas partes Me vemos eso En un juego Nada Hasta aquí Dejo este video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Les mando un beso Otro beso Los quiero Hoy Adiós